Este Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz, en un informe, la comunidad nos ha llamado porque hay unas dos detonaciones al frente de la Escuela de Carabineros de acá de Siloé. La vía estaba cerrada, ya la abrieron, hay mucha policía, mucha policía y muchos antiexplosivos allá en el fondo, están los cargos de la policía de la Escuela de Carabineros. Este informe de última hora, unas bombas que no son de mucha potencia, de Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, y esa es la Escuela de Carabineros acá en Siloé. Última hora, una explosión acá al frente de la Escuela de Carabineros, ahí llegan más antiexplosivos, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Ya los cargos de la policía, sube también el mío tranquilamente, ahí exactamente en el paradero del mío, ahí fue que hubo la detonación. Última hora en Siloé, dos explosiones al frente de la Escuela de Carabineros de Siloé y Jardines de la Aurora. Gracias.